Muchas gracias, muy buenos días, gracias por venir a esta que es su casa. Quiero decirles varias cosas. Uno, sabemos lo que han sufrido todos estos meses, esta falta de atención, de claridad, de cómo se va a hacer la reconstrucción. Bueno, esto está cambiando porque la atención que van a tener cada uno de los damnificados, en primer lugar, es su renta hasta que no tengan su vivienda. Ese apoyo de renta hasta que no tengan su vivienda se les va a otorgar de la manera en que ya explicó el comisionado para la reconstrucción. Segundo, todos van a tener derecho a una vivienda digna, todos, con apoyos directos, no con crédito. Eso es algo que dijimos en campaña y que lo vamos a cumplir. El procedimiento es distinto si es una casa unifamiliar, así es un edificio. En el caso de la vivienda unifamiliar, ya inicia la reconstrucción en los próximos meses, también en el caso de los edificios. Pero la unifamiliar son empresas que fueron insaculadas. Cada una de ellas va a tener alrededor de 50 viviendas a reconstruir. Va a haber una empresa constructora, una empresa supervisora, a los damnificados independientemente si son propietarios o no. Acordamos un esquema con el colegio de notarios, de tal manera que si hay testigos que reconozcan que son habitantes de ese hogar, que son poseedores, se les va a reconstruir la vivienda. Así que en este caso de la vivienda unifamiliar, inicia de manera masiva con empresas constructoras y empresas supervisoras. En las 16 alcaldías, pero particularmente en la alcaldía de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, donde hubo los mayores daños. En el caso de edificios, ahí en cada uno de los casos va a haber un tratamiento similar, en donde a todos se les va a dar también un apoyo para que puedan tener la reconstrucción de su edificio. En el caso de que la mayoría de los habitantes del edificio acuerden el proceso de redensificación para poder tener departamentos más grandes, va a ser muy clara la forma de la redensificación y no va a ser a través de empresas desarrolladoras inmobiliarias, sino del propio gobierno. En este caso, a todos los que son propietarios, se les va a dar la autorización y en el caso de que sean poseedores, de que tienen problemas, con el colegio de notarios vamos a resolver todo para que puedan tener al final su departamento como poseedores, inclusive puedan tener la oportunidad de tener sus escrituras. Así que este proceso se va a dar para cada edificio, es un proceso eficiente, no como antes, no requieren de la sociedad hipotecaria, el gobierno va a poner los recursos para el inicio de la construcción, en el caso de la redensificación, el propio gobierno va a comercializar esos departamentos, de tal manera que no haya problemas de que hay ganancias adicionales que no sean directamente para los beneficiarios del edificio. Y este proceso va a ser muy claro, de tal manera que ustedes tengan las corridas financieras, tengan todo el proceso, sepan cuándo inicia, que se les van a dar opciones de diversas empresas para que no tengan que estar buscando ustedes sus propias empresas constructoras, de tal manera que hay inclusive prototipos de edificios que ustedes pueden escoger, con ingenieros, con arquitectos, de tal manera que la reconstrucción se dé de manera mucho más ágil. En el caso de las reparaciones de edificios, también es un proceso similar, el gobierno va a pagar todo lo que tenga que ver con la reconstrucción de los edificios y siempre tiene que hacerse la evaluación de cuánto cuesta repararlo, cuánto cuesta demolerlo y volverlo a construir, pero ustedes lo van a tener con toda claridad. Y nuestro objetivo es que la reconstrucción, primero se haga bien, que construyamos todo de manera adecuada, conforme a las normas, que no haya ningún riesgo y segundo, que se haga lo más rápido posible. El recurso va a estar a su disposición y como ustedes han visto, aquí quiero dar una felicitación a nuestro compañero César Cravioto, comisionado de la reconstrucción y todo su equipo, porque la verdad ha puesto un enorme empeño en esto, ha estado sin descansar, recibe aquí todos los días a las ocho y media de la mañana a quien quiera venir y han generado un proceso que ha sido complejo en su normatividad, pero que al final resulte lo más sencillo posible para los damnificados. Así que el día de hoy entregamos las primeras tarjetas de renta, en los siguientes días se entregan a todos los demás y aquella persona que no esté viviendo en su casa por problemas del sismo del 19 de septiembre y que no haya sido beneficiado por la renta, se le va a apoyar una vez que se verifique que efectivamente es un damnificado del sismo del 19 de septiembre. Aquí estamos para servirles y vamos a poner todo nuestro empeño, absolutamente todo, para que puedan regresar a sus viviendas lo más pronto posible. Muchas gracias.